Hola a todos las canalleras de India y este tema que les gusta bastante para los ancianos que hoy los acompañan se lo vamos a dejar hoy especial para la gente que le gusta bailar la salsa con el tema de India y Mayan y Ochoque dedicado también para Spermi, los acompañan el año Chiba Mayor, un saludo muy especial para ellos que hoy los están acompañando Vamos a sacar la bailada de la pareja este tema de salsa de India y Mayan y Ochoque Bailamos, saludos así Muy bien de esta noche estamos en el otro dos Óscar y Pato Proye, los sueños Dicen que ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!